Hacemos el mundo ¡YASA! ¡Wooow! Llevaremos robaletitas, pero para que estén de alta magia ¡Mira! ¡Mira! Como se ganchan, mira Esta trancha de cailo tiene los 3 anzuelos también adentro ¿Para estar bueno entonces? No, pero está atorado Estaba atorado y ahí se pescó Pero bueno ¿Está para acá? ¡Jajaja! El rincón bruto El rincón bruto Estaba 3 por ahí Aquí estoy Mételo para acá No le enseñen la canasta No le enseñen la canasta ¡Jajaja! ¡Estaba bruto! ¡Así estaba el otro! ¡Sí! ¡Mira nomás! ¡Gordito! ¡Venga! Se lo tragó bien tragado ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Mira! ¿Qué? ¡No hombre! ¡Mira! ¡Ya! Se arredó Se arredó No se hace nada tan arredado en el puro ese Pues sí, pero aquí va a estar aganchado el anzuelo ¿Eh? El puro, el puro, ¿verdad? me pican los gallos si no puedo reviento no quise hacer eso, pasó volando y se enredó bueno ya vieron que el spinnerbait no nomás saca, también saca gaviotas me voy a poner al cubrillo que tienes el garutafio estoy hablando, estoy hablando, papá, ¿cuál es bueno? a la madre no, 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 no no me voy a detener, me voy a detener ahora necesito este nuevo parece que esta un poquito mas grande vamos a ver a que le llega 312 312? casi las 4 mira nomas con el spinner bait a ver porque me esta haciendo agarras se cabio en la ramita y fue donde lo agarro ahi esta, ya se esta chingando la pinche bueno, bueno bueno no, bueno, bueno pero ya se cabio en la ramas si, es lo que pasa esta otro andan comiendo chingos ardino no, para que la ramita esa ultima estaba pasando la rama y luego lo mordió si es keeper pero iba raspando la ramita para el spinner bin y luego la agarró esta gordito mira esta volviendo a mi comida pero no es keeper esta chiquillo sal venga vince camara no la pasa nada no la pasa nada no no la pasa nada no la pasa nada Más que no lo va a agarrar el toleador Míralo, míralo, míralo Espérame, espérame Espérame, espérame No lo chinguis Jenga madre Se me acaba de soltar uno Como un 4-5 pounder con un swing head jig Y un pop-a-pop-a-craw Venga, venga, venga Trabajo, trabaja Trabajo Venga, venga ¿Le pico o qué? No ¿Venga? ¿Venga, venga? No, cuando venga No, no mueve No, no mueve No, no le mientas Cuando venga le pones y 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 8.3 con el shaky head muy bueno a soltarlo ahora si ahí va y y llevas en la última semana llevas dos de ocho en el torneo ocho 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 y 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